El tierno beso de despedida de la infanta Elena Afroilán, desterrado, a Abu Dhabi. La duquesa de Lugo despidió a su hijo en Atenas. A Afroilán le han salpicado numerosos incidentes a lo largo de la última década. Por este motivo, la infanta Elena habría decidido que su hijo abandone España para buscar una nueva vida en Abu Dhabi. La hija mayor del rey Juan Carlos busca que su hijo Afroilán apueste a comenzar de nuevo para poder crecer personal y profesionalmente en un lugar diferente. Tras participar del entierro de Constantino de Grecia en Atenas, la hora de la despedida ha llegado y se ha podido ver el tierno beso de Afroilán a la infanta Elena antes de comenzar su viaje a Abu Dhabi. Alejando los rumores de distanciamiento, Afroilán se ha despedido muy cariñosamente de su madre a las puertas del hotel en el que se alojaron en Atenas. A doña Elena se la pudo ver con una radiante sonrisa. Para cambiar de aire, Afroilán viviría temporalmente en Abu Dhabi, pero no con su abuelo Juan Carlos. El joven se instalará en un apartamento que se encuentra ubicado en otro punto de la capital de los Emiratos Árabes. A pesar de la tristeza por el viaje de su hijo, la duquesa de Lugo se ha dado tiempo para estar pendiente de la infanta Cristina, quien se ha mostrado muy conmovida por el fallecimiento de Constantino de Grecia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.